Hoy aquí en disyuntiva a cargo del doctor Raúl Mújica García, astrofísico y gran difusor de la ciencia. En esta ocasión platica con Yanina Dalé Mese Zavala, espero haberlo dicho correctamente, estudiante de doctorado en astrología. Ellos nos van a hablar, ella participó en la décima olimpiada latinoamericana de astronomía y astronautica. ¿Y qué cree? Nuestros muchachos, famos muchachos, dice el perro, se trajeron medallas de oro. Esas son las que nos deben enorgullecer, claro, pagas en todos los ámbitos, pero en estas del conocimiento realmente hay que felicitarlas y hay que alabar el esfuerzo de estos chicos que están metidos al estudio y al conocimiento. Vamos a ver. ¿Qué tal Jorge? ¿Qué tal amigos de Disyuntiva TV? En esta ocasión nos venimos aquí a solear un poquito afuera de nuestro telescopio estrella, de nuestro telescopio histórico, la Cámara Schmidt de Tonantzintla, porque vale la pena. O sea, vale la pena porque hace un par de días nos comunicaron que la delegación mexicana para la olimpiada latinoamericana de astronomía se trajo varias medallas. Y entonces le pedí a la delegada, a Yanina Dalemese, que nos platicara un poquito de qué fue lo que sucedió y que nos platicara un poquito de qué son las olimpiadas de astronomía. Entonces quizá empezamos con eso, Yanina. Yanina, buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias, Raúl, por invitarnos. Bueno, hay que invitarlos aquí a muchos lados porque la verdad es que cada año los chicos que participan en las olimpiadas siempre se traen algo de reconocimientos, pero creo que ahora estuvo bonito. Estuvo muy bonito. De hecho, bueno, comenzando con la nacional. La nacional ya van 12 ediciones y las que se organizan acá en INAOE, por cierto. Y uno de los resultados que son interesantes de las olimpiadas nacionales es, por ejemplo, una de las cosas es motivar a los estudiantes para que se dediquen a las ciencias, que les guste el estudio y esas cosas, ¿no? Entonces, como resultado, pues resulta que hay 12 doctores en astronomía ahora que son exolímpicos. Que participaron. Que participaron en las olimpiadas nacionales. Que participaron o que ganaron medalla. Que participaron en las olimpiadas nacionales. Ok, en las nacionales. En las nacionales que se organizan, que ya van 12 ediciones. Y bueno, con respecto a la latinoamericana, fue la semana pasada. Se llevó a cabo en Ayolas, en Paraguay. Es un pueblo pequeño al sur de Asunción, en la frontera con Argentina. Y ahí hay una filial, una sede de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción. Y entonces, ahí pues se dieron cita 11 países, delegaciones de 11 países distintos. Entre ellos, México. Y fueron 57 estudiantes. Hubo una buena participación de mujeres. Ahora que con esas cosas de equidad. Equidad de género. Bueno, no son cosas, no. No, bueno, estos asuntos. Estos asuntos importantes. Con estos temas. Estos temas importantes de equidad de género. Pues resulta que hubo cerca de 19 chicas. Ah, qué buena onda. Sí, de 57. Eso es más de un tercio, ¿no? Exacto. Sí, estuvo bastante bien con respecto a ese tema. De aquí de México, la delegación de los estudiantes que fueron, fueron dos chicos. Uno, Oscar Angulo, de Hermosillo. Alan Poissot, de Querétaro. Y nuestra chica Nancy, fue de León, de una preparatoria del Bajío, de la Universidad de La Salle. Sí, entonces, la cosa fue de que durante una semana, tanto los profesores, los estudiantes, pues se dan cita para hacer pruebas, elaborar, bueno, entre los delegados, elaborar las pruebas y a su vez calificarlas también. Y entonces hubo dos pruebas, dos pruebas teóricas y dos pruebas prácticas. Ambas fueron dos individuales y dos grupales, ¿no? Por equipos de tres. Entonces, una de ellas fue la resolución de problemas de astronomía en general, como los exámenes generales de aquí de INAOE, algo así. Sí, digamos, sí. Algo así, que incluyen temas diversos de física estelar, de relatividad, de cosmología, de observaciones, de flujos, magnitudes, ¿no?, de los objetos celestes. Y fue una prueba individual, luego después un examen un poquito, con dos rayitas más arriba de complicado, y eso lo hicieron en equipos de tres. Y después fue una prueba individual sobre el cielo, ¿no?, de cómo los estudiantes, su capacidad de orientarse y de entender... De identificar el cielo. De identificar el cielo nocturno. Ajá, el chiste era que identificaran algunas estrellas, algunas constelaciones, y nos dieran algunas coordenadas, por ejemplo, de los objetos. Órale. O sea, no es simple, ¿no? O sea, siempre tiene su complejidad. Pero, oye, ¿quiénes participan? O sea, ¿de qué nivel participan los chavos? ¿De qué nivel, de qué escolaridad participan en las Olimpiadas? De prepa. Todos son de prepa. Todos son de prepa. No importa si es de primero, segundo, tercero, es preparatoria. Es preparatoria. Por ahí ya había, creo que los más chiquitos que había eran del orden de 14 años o algo así. Que deben estar en la secundaria, ¿no? Que deben estar en la secundaria, pero como no hay un mínimo, ajá, de tercer año lo mejor. Pero, por ejemplo, para el tope, el límite superior es que no deben de participar estudiantes que sean inscritos en... En alguna carrera, ¿no? En alguna carrera de la universidad. Que son como 18 años, o sea, menores de 18 años y, bueno, si no hay inferior, pues por ahí se cuelan algunos chavos de secundaria. Algunos valientes, acá. Que le entran. Que nos han tocado algunos, ¿no? Sí, sí, sí. Nos han tocado algunos chicos brillantes. Bueno, oye, ¿y qué pasó en estas Olimpiadas? ¿Y qué pasó? Pues estábamos muy contentos con los resultados de los tres chicos que iban, mexicanos. Uno, Oscar, trajo medalla de oro. Y además, Oscar, el plus, que personal, obviamente, bueno, todos para él, que también sacó el mejor promedio de la prueba individual, la teórica. Fue el mejor estudiante. Y Alan, de Querétaro, se trajo medalla de plata. Y Nancy, del Bajío, se trajo una muy merecida mención, mención honorífica. Entonces, los tres estudiantes regresaron con reconocimiento y eso es bastante bueno. Claro, sí, pues imagínate, tres de tres, ¿no? Tres de tres. Tres de tres, además, también representando un tercio de, en nuestra delegación, un tercio son las chicas. Exactamente. Que es muy importante también promover que sigan carreras científicas, ¿no? Oye, no sé si han detectado que tiene un acentito así como, como, como que no es de aquí, de la zona del centro. Es porque ella es más norteña. Un poquito más. Más al norte, Yanina, es de Culiacán y allá han hecho un gran trabajo en las Olimpiadas porque tienen su propio proceso de selección estatal, ¿no? Sí, allá en Sinaloa, hacemos, ya va, hemos hecho la, ya va la octava edición de la Olimpiada Estatal de Astronomía en Sinaloa y se organiza en 17 de 18 municipios que tiene el Estado. Son pruebas presenciales en cada uno de los municipios, en alguna aula de una preparatoria de alguna universidad se aplica el examen y este, y que es más o menos también de conocimientos generales en astronomía y este, y de estos estudiantes de Sinaloa también hay algunos. No es un filtro para la, la, la Olimpiada, la Olimpiada Nacional porque resulta que no hay más estados que hagan Olimpiadas Nacionales salvo, salvo Sinaloa y Morelos. Así es. Entonces, de los treinta y cuantos, este, todavía faltan, faltan, por la gran mayoría que hay que tratar de motivarlos, de impulsarlos para que participen en este tipo de concursos académicos porque pues todo, a fin de cuentas, el, el incentivar a los chicos para que estudien, para que ganen cosas, ¿no? Porque, a fin de cuentas, el simple hecho de irte a viajar, convivir con otras personas, ¿no? Y obviamente también estás haciendo cosas académicas, ya, ya es una experiencia. Los chicos están todos emocionados allá, allá en Paraguay. Y entonces, y aparte de eso, pues la gente que hace ciencia, que genera conocimientos de ciencia básica, este, pues es por eso, por ejemplo, que tú estás grabando esto aquí en el celular, ¿no? El resultado de, de, así es, el desarrollo del conocimiento científico, la aplicación. Perfecto. Bueno, las Olimpiadas no solamente, o sea, son estos dos estados que están bien organizados, pero son a nivel nacional. Se convoca a todo el país a chavos de preparatoria. Se hacen muchas pruebas en línea porque es complicado. Hay delegados en algunos estados, así que es realmente un gran trabajo, por supuesto, de ahora que invitamos a Yanina. Pero Eduardo Mendoza, uno de nuestros investigadores, es quien ha estado empujando desde hace más diez años este esfuerzo. Así que, bueno, yo le agradezco a Yanina. Les felicito a todos los chavos. Les felicito a Eduardo Mendoza por el gran trabajo que está haciendo. Y, por supuesto, al INAOE, que tiene esta iniciativa. Así que, bueno, ya pronto sabremos. No, y espérate que Eduardo también se echó, este, un compromisote encima porque en la clausura ya confirmó que la sede de la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronómica del 2019 va a ser aquí en Puebla. Bueno, eso es noticia de Yanina. Así que ya tendremos a Eduardo Mendoza confirmando o negando estas declaraciones, pero ya lo invitaremos por aquí en otra ocasión. Así que, Jorge, amigos de Ayuntiva TV, pues nos vemos el próximo miércoles.